y y wey quiero que chiquita me regreso aquí con un nuevo vídeo más para el canal chico espero que tenga todo muy bien por ahí y como me echaron el título si chico el día de hoy ya tenemos lo que es reinicio de temporada de clasificatoria número 22 y el día de hoy vamos a ver cuándo termina esta nueva temporada número 23 todo lo que tienen que saber de esta clasificatoria pero antes de comenzar recuerda te dejar tu mega light por ahí entonces vamos a ver rápidamente chico cuando va a terminar ya esta nueva clasificatoria esta nueva temporada 23 vamos a rápidamente por aquí y como pueden ver vamos a reclamar toda la recompensa de esta temporada número 23 vamos a tener todo y como pueden ver aquí tenemos bastante cosa como siempre el fondito de la sesión número temporada número 22 anterior y vamos a ver todo lo que tenemos que saber y le damos a clasificatoria vemos que estamos aquí y esta temporada chico va a terminar lo que es el 22 de octubre como pueden ver en pantalla el día 22 se reinicia esta temporada número 23 para que estén pendiente el día 22 de octubre así como pueden ver en pantalla y aquí obviamente vamos a tener la recompensa como pueden ver están dando esta sks obviamente de andrés renacido como pueden ver está bastante bien y va a tener obviamente rango menos una velocidad de recarga no está nada mal pero quizá había sido mejor un poquito más de precisión no sé o daño más pero bueno algo es algo exclusivo supuestamente vamos a tener también la nueva temporada número 23 la chaqueta de heroico en esta ocasión de chicas recuérdense que garena la varía recuérdense que la próxima temporada la número 24 va a ser la chaqueta de hombres y la de chico está tocó 23 que es la de chicas y como pueden ver aquí la tenemos que te digo es una chaqueta que ya conocemos sino obviamente reciclaja no obviamente ya sabemos que esté la negra que muchos sabemos y la pintaron y la pusieron de heroico bueno no me llama para nada la atención porque siempre el mismo diseño lo que varía es el color así que tú me diré en los comentarios qué te parece esta nueva chaqueta de heroico número 23 como pueden ver tenemos todas las recompensas aquí creo que el logo de gran maestro cambió un poquito como pueden ver ya un poquito diferente aunque no entiendo deberán de dar esto permanente pero bueno están 60 días y dos meses de rango de gran maestro así que chicos como pueden ver todos estos son las recompensas recuerda que el día 22 de octubre se reinicia esta nueva temporada número 23 ahora vamos a ver si han actualizado los toques de rango si esta vez pusieron algo en los toques de ram quizá actualicen más adelante ponga mal o quizá cuando tuve este vídeo quizá ponga algo nuevo pero creo que lo único nuevo que pusieron esta nueva mochila en los toques de ram así que si te gusta esta mochila a mí no me llama la atención el diseño muy raro la verdad parece un caparazón ahí tenemos la lever 1 tenemos la lever 2 y tenemos la lever 3 por un total de 3 mil toques de ram esta mochila y que se ve que te digo se ve muy 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 exagerada la uno no se ve tan mal pero esto lo que está actualizado por ahora en lo toque de ram así que chicos yo creo que la verdad ya sabe todo esto ya sabe que el día prácticamente el día 22 de octubre se reinicia clasificatoria recuérdense que la clásica fuera del mes pasado era el 28 pero por el aniversario no se reinició el 28 y garena lo que aumentó lo di y lo puso para hoy día 30 por el aniversario así que yo le agradezco muchísimo a ustedes que siempre están apoyando aquí este contenido de este vídeo que siempre hago cada mes bueno cada dos meses porque reinician cada dos meses porque la verdad se le agradece bastante así que chicos yo espero que puedan subir que le saquen el mayor provecho esta nueva clasificatoria y me digan en los comentarios realmente qué rango van quiero que me digan ahora en los comentarios si ya amanecieron está en el top o qué rango van si diamante 1 díganme los comentarios y así que chico eso ha sido todo hasta la próxima chao chao